¿Qué tal, genófragos? Aquí estamos en una videoteca más, en este caso en la de mayo. Tengo algunas cosas que quiero comentaros. Voy a empezar por Copenhagen. Copenhagen es una película que me recomendó Pablo Coronado, así que muchas gracias a Pablo por esta sugerencia. Copenhagen, como veis está en la lista ya de IMDb, es una película de una hora y media basada en una obra de teatro que narra el encuentro entre Niels Bohr y Werner Heisenberg, estos dos físicos, en 1941. La película, bueno voy a dar mi opinión, cuesta arrancar para el espectador, estoy explicando mi caso, ya que como digo, está basada en una obra de teatro y eso se nota mucho. Son tres actores principales, Stephen Rea, que no es de mi agrado, tengo que decir, por eso también habrá influido, Daniel Craig, el actual James Bond y otra chica que es la mujer de Niels Bohr. Estos son los tres únicos personajes que hay y la mayor parte de la película pasa en la casa de Niels Bohr. Ya hacia la media hora sí las conversaciones empiezan a interesarme y a meterme un poco más dentro de la película. Como digo, cuesta arrancar, pero también hablan de temas muy físicos. Este encuentro de estos dos físicos, que a los que sean físicos obviamente les va a encantar esta película, eso sí, porque trata temas bien científicos y de la rama de la física que en ese momento estaba iniciándose todo el tema de mecánica cuántica, la Heisenberg recordamos que fue uno de los padres del tema este de la incertidumbre y Niels Bohr con todo lo del átomo. Se mezcla todo esto con el contexto político del momento, 1941, la Segunda Guerra Mundial y la construcción de la bomba atómica. Entonces Heisenberg parece ser que está del lado alemán, Niels Bohr parece ser que... Bueno, Heisenberg seguro que está del lado alemán, aunque él no quiere que se haga la bomba o al menos es lo que se deja intuir. Niels Bohr parece ser, y esto sí que parece, no queda claro que está en contacto con los aliados. Entonces, bueno, hay un encuentro en 1941 en Copenhagen, de hecho por eso el título, y de ahí pues hablan e intentan saber las intenciones de uno o del otro. Heisenberg fue alumno de Niels Bohr. Curiosamente, lo había ayer la película y el link acaba de desaparecer. O sea, estaba en YouTube, como veis, y por derechos de autor, porque es de la BBC la película, pues ya, pues mira, tuve suerte de poder verla, porque sí estaba en YouTube. No lo he mirado en Netflix, no lo he mirado en otras plataformas. Yo lo vi ayer mismo y hoy pues ya lo han vetado en YouTube. Así que esta era la primera, así que no puedo poneros ningunas imágenes, más que mencionároslo y bueno, que vosotros mismos podáis entrar. Luego tenemos otro documental que tampoco me ha acabado de gustar. O sea, esto digamos, digo tampoco porque Copenhagen me faltó algo, ¿no? A partir del minuto 30 sí atrae, pero también hay otra cosa que esto ya es muy personal, ¿eh? Las voces en off, al estar basado en una obra de teatro y las voces en off en películas a mí no me gustan. No sé dónde leía algún guionista que en una película o en una serie si tienes que usar mucho el recurso de la voz en off es porque no puedes explicarlo con imágenes o con conversaciones, que es como son las películas y los capítulos. Y en este caso sí abusa en Copenhagen, ¿eh? Estoy hablando, se abusa bastante de la voz en off. De cualquier forma, recomiendo que la veáis si la encontráis. Es una película del 2002. Paso eso sí a un capítulo de una serie, esto es de la BBC, de Horizon, que se llama What's wrong with our weather? ¿Qué está mal con nuestro clima? Y se centra en Gran Bretaña y narra sobre todo los episodios de crudeza, de las tormentas y de los inviernos. O sea, un poco cómo se ha desviado todo un poco hacia los extremos en cuanto al clima en Gran Bretaña. Mencionan casi nada, casi nada, el tema de cambio climático y todo este antropocénico. Y sí hacen explicaciones, bueno, un poco atmosféricas de cómo suceden las cosas. Pero no, o sea, lo vi hace días ya porque estamos a final de mes, no me acuerdo perfectamente. Pero sí recuerdo que no entran en detalle a las causas, ¿no? Explican las consecuencias, las cosas que pasan, el efecto físico de por qué se generan, pero sin llegar a las causas de la cosa. De este caso tampoco puedo reproduciros el clip porque creo que tengo la restricción geográfica y no tengo activado ahora la extensión hola.org que os comenté en alguna videoteca pasada, si no recuerdo mal, la última en la que podíamos saltarnos la restricción geográfica. Y, bueno, pues como veis, aparte el internet me va un poco lento y no puedo reproducir. Mientras se carga este, por así no me da error, que sí me lo va a dar seguramente. Ah, no, pues mira, de todas formas no, ¿ves? No funciona. Bueno, ahí está. Este, bueno, creo que le he puesto un 6 en la IMDB a mi criterio. Y lo vi, este sí lo vi en Netflix, en YouTube, pues no lo he mirado. Creo que ahora, antes de grabar, he hecho una búsqueda y no estaba. Lo que sí va a estar abierto, porque es del IGME, del Instituto Geológico Minero de España, son una serie de recursos educativos en forma de videos que ha producido el IGME y que está muy bien, que tiene una protagonista que se llama Gea, que es la que tenéis aquí, esta chica. Y los, el último que acaban de sacar recientemente es Gea y los fósiles. Pero os quiero mostrar, pues que también hay Gea y el ámbar, hay un Geo Trivial y una Gea y las rocas. Son pequeños documentales de unos 20-30 minutos y acaban de sacar el de los, el de Gea y los fósiles, que, bueno, aquí puedo leeros un poco la sinopsis, pues que pretende fomentar la protección y conservación del patrimonio paleontológico, poner en valor el extraordinario registro fósil de muchos yacimientos españoles, eso sí, está centrado en España, y, bueno, un poco esto, aquí las zonas que se han visitado. Os voy a poner un poco algún fragmento para... Igualmente programado para el estudio de fósiles. ¡Qué interesante! Puede escanear cualquier fósil, registrarlo y consultar las bases de datos de museos y centros de investigación de todo el mundo. Aquí ha descubierto su amigo que le va a acompañar, que es este robot. Yo diría que anda un poco despistado. Tendrás acceso a mucha información, pero no tienes ni idea de lo que es un fósil. ¡Anda! ...son apropiadas. Vamos a avanzar un poco. ...hablamos de fósiles corporales, pero también podemos encontrar evidencias de su actividad biológica, como huevos, excrementos... Huellas de desplazamiento, galerías que habitaron, mordeduras... Todos estos fósiles se denominan hignofósiles. De hecho, un único organismo puede producir muchos hignofósiles, además de su cadáver fosilizado. Son huellas de la historia de la vida. Huellas muy especiales. Pensad que la inmensa mayoría de los organismos desaparecen tras su muerte. Solo algunos se conservan cuando las condiciones de enterramiento son apropiadas. Y deben tener al menos unos 10.000 años para ser considerados fósiles. Bien, pues también este muy recomendable, sobre todo también para educadores, ¿no? Para profesores. Os va a venir genial este y los otros vídeos que ha hecho el IGME. Voy a volver a mi lista. Aunque tengo todos aquí, ¿eh? Tengo todos los documentales que he visto. Quería citaros el episodio 14 que lo mencioné en un podcast, el mensual de hace, el último, quizá. O sea, no el último de mayo, sino quizá el de abril. El capítulo 14 de la segunda temporada, que lo titulan El Fósil, aunque no es el título real. El título real se llama Dead Clay Walking. Y lo traigo a colación porque es sobre paleontología, ¿no? Y me hizo descubrir una teoría que no conocía. Pero voy a empezar por el principio. Elementary es una serie norteamericana, aunque el actor es británico, sobre Sherlock Holmes, que todos conocemos. Una nueva versión de Sherlock Holmes. Que sería, pues aquí, este actor que se llama Johnny Lee Miller y la actriz Lucy Liu, que en este caso sería de Watson. Cambiándole, pues, el sexo a Watson, pasando de hombre a mujer. Bien, en este episodio resulta que la paleontología es la protagonista, ya que hay un asesinato, como en todos los capítulos y todas las series estas procedimentales que les llaman. Y, bueno, os voy a desvelar el capítulo, os voy a hacer un spoiler como una catedral, ¿eh? Pero la cuestión es que el motivo, si no queréis saberlo, parad aquí, el motivo del asesinato es que es la teoría esta del Dead Clay Walking, que la he mirado, está en YouTube, no la conocía, no tenía ni idea. Y que es una teoría por la cual, bueno, existen organismos que han sobrevivido a extinciones masivas, pero que se acaban extinguiendo pocos años después del evento, ¿no? O sea, aquí pone, years after the mass extinction, o sea, se acaban extinguiendo posteriormente, o no terminan de recuperarse ni en la misma cantidad ni en la misma diversidad que anterior al evento catastrófico. Esto lo estudió David Jablonsky, lo propuso en 2002, es bastante reciente. Este hombre, bueno, he mirado lo que es en Wikipedia, pone que es un geofísico que trabaja en estos temas, o sea, que no es aquí alguien que viene de fuera a exponer esto. De todas formas, como os digo, no había oído nunca hablar de esta teoría. Y se basa sobre todo en moluscos, ¿no? Y en este tipo de fósiles, o de grupo de fósiles, porque son los que tienen los más abundantes y sobre los que se puede producir un mayor estudio. Aunque en el episodio de Elementari, la cuestión es que se basa en un dinosaurio, en un esqueleto de dinosaurio hallado por encima del límite KT. Es decir, todos sabemos que a partir de la colisión del gran meteorito que se supone que causó la extinción de los dinosaurios, eso marca un límite estratigráfico conocido como KT, o sea, el cretácico terciario. Sobre el cual no habría fósiles de dinosaurios. Pues bien, en el capítulo se plantea que si alguien encontró, se ha encontrado uno por encima, que eso desbarataría toda la teoría concebida hasta el momento. Y vendría a certificar este Death Clayton Walking. Y bueno, por eso lo matan. Ya os había dicho que pararais el audio, bueno, el vídeo en este caso. Y bueno, de esto va el capítulo. Así que me gustaría investigar más sobre este Death Clayton Walking. Si vosotros conocéis mal, aparte de esto que estoy leyendo en la Wikipedia, aquí menciono algunos artículos, pero bueno, pues dejadlo en los comentarios. Porque sí, es algo que quisiera desarrollar, no en una biblioteca, pero sí quizá en algún otro podcast. Bien, como veis, no todos son documentales. Hemos mencionado la película Copenhagen. Ahora os estoy citando el capítulo 14 de la segunda temporada, llamado El Fósil en español, pero se llama Death Clayton Walking en inglés. Y creo que para terminar, quiero hablaros de un documental que se llama The Cope. Es un documental producido por la Sociedad de Preservación del Océano, la Ocean Preservation Society. Y es un alegato a favor de los delfines. Se centra todo, el documental se centra en... A ver, voy a poner... Es una introducción, voy a ponerla. No lo había visto. Es que tarda bastante en cargarse porque está en Vimeo mientras se carga. Voy a explicaros un poco. Todo se centra en Japón. Bueno, ya sabemos que en Japón son muy aficionados a comer pescado. Sabemos que matan ballenas. Pero lo que se centra el documental es que también hay una matanza masiva de delfines para comer y para otros usos, para también cazarlos, para exportarlos. Y bueno, hay un activista que se llama... Vaya hombre, ahora se me ha ido el nombre. John O'Barry creo que era. Vale, ahora no sé el nombre. Pero es el que hizo la serie como protagonista. O mejor dicho, estuvo enseñando a los delfines que salían en una serie muy conocida que se llamaba Flipper. Flipper, de apellido O'Barry. Y bueno, él estuvo con esto de Flipper, pero luego a medida que pasó el tiempo, pues no sé si por remordimientos de conciencia, pues vio que los delfines son seres inteligentes que tienen conciencia de sí mismo y que no deberían cazarse ni tenerse adiestrados, que sufren, bueno, en fin, como cualquier otro animal, ¿no? Y bien, pues John O'Barry y un equipo se va a un pueblecito de Japón, donde pues cazan y matan de una manera brutal y salvaje a los delfines. Y bueno, hacen una infiltración a ese lugar, que en teoría está sellado, cerrado, y ponen cámaras, ponen micrófonos, y como hacia el final del documental, pues se ve lo que se ha podido grabar. La verdad es que es espeluznante. Pero bueno, voy a poneros al vídeo y luego voy a hacer algunos comentarios al respecto. ...160 miles from Tokyo, in the heart of the Pacific, lies Taiji, a little harbor town with a very big secret. Year after year in this code, more than 2,000 dolphins are brutally slaughtered. The most attractive ones are chosen by sea parks that live in captivity, and the rest will land on Japanese plates. What the government tries to hide is that dolphin meat has an extremely high level of mercury, the most toxic, non-radioactive element on Earth. Dumped into the water, mercury is distinctive in that it multiplies drastically on every step of the food chain. The result is that ocean predators, like dolphins, have about a million times more pollutants in their system than the water that surrounds them. Eating meat with high mercury levels causes severe brain damage, similar to cerebral palsy or mental retardation. People in Japan have no clue about what's happening in the code, and dolphin meat is still being sold across Japan, day after day. But you can stop this. It's funny driving from Taiji, it's kind of like the twilight zone. Donde todo va alrededor de los delfines, pareciera que fuera el Olimpo de los delfines, pero más lejos de la realidad no podía estar. Porque los conducen a una bahía y ahí los masacran. Y yo realmente, realmente odio este lugar. Cuando llegamos a Japón, Rick O'Berry fue increíblemente frustrado. Y dijo, bueno, tienes que usarme a casa, o sea, sabrán que estamos aquí. Y yo pensé, ok, bien, bien. Uh oh, ahí está la policía. Bueno, este hombre es persona nongrata en Japón. Esta es la bahía, aquí es donde atraen los delfines y los masacran, ¿no? Bien, aquí está el hotel, lo vienen a entrevistar, a ver qué hace allí, que ya lo conocen, que cuidadito lo que hacen, que lo van a tener vigilado, etc. Bien, es espeluznante, o sea, este documental es espeluznante. Pero la verdad es que está bien todo el tema de activismo a favor de los delfines. También se ve en el documental como Japón presiona, compra el voto de pequeñas islas, ¿no? Del Índico para que les voten a favor de la cuota de caza o para poder cazar hasta cierto peso, etc. Esto se debería extender, o sea, apoyando el documental, el foco no debería ser solo en los delfines. O sea, la matanza global y la caza espeluznante de fauna marina es alucinante. Hablábamos en pasados podcasts acerca del barco que se incendió, del pesquero que se incendió en Canarias, que lo remolcaron, que se acabó hundiendo. Un pesquero ilegal. Entonces, amigos, nos estamos cargando nuestro propio alimento. Aparte del documental, hablan de toda la carga de mercurio que tienen los pescados. Bueno, es algo colateral, pero que también está ahí. Este, bueno, os recomiendo que lo veáis. Geológico tiene poco, pero es un documental sobre la naturaleza, sobre la conservación, en este caso, de los delfines. Y hay alguno por ahí sobre las orcas, vendrían a hablar de lo mismo. Tengo uno ya fichado en Netflix que se llama Blackfish, creo que no recuerdo exactamente el título, pero en vez de delfines, pues creo que va sobre orcas. Y lo tengo pendiente. No me quiero alargar más. Estos son los aportes que quería haceros visuales. Copenagén, What's wrong with our weather, el capítulo 14 de la segunda temporada de Elementary, The Cove, y no me dejo Gea y los fósiles. Así que nada, esto es todo por esta videoteca del mes de, a ver si lo digo bien, de mayo. Aunque estamos el 1 de junio grabando, pero es la de mayo. Hasta el mes que viene.